Muy buenas y bienvenidos a Hizo Atómico, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Hoy estoy grabando ya con el nuevo sistema de iluminación Te voy a contaros varias cosas, porque es un vídeo que se pide en dos Vale, lo primero, esta acreditación, ¿qué significa esta acreditación? Aquí podéis ver... Colaborador Me han dado pase de prensa para la Japan Weekend o Salón del Manga de Valencia Se va a celebrar este fin de semana, 21 y 22 de noviembre En el que voy a acudir como prensa para ir haciendo un reportaje, ir haciendo entrevistas Y comentando toda la actualidad de lo que es la exposición o el salón, mejor dicho Os iré traiendo todas las novedades, tanto en Hizbook.com como en el canal En los dos sitios voy a tener un reportaje diferente Y bueno, como se merece, porque es un salón de alta calidad Se merece lo que es un sistema de la antorcha, ya la tenemos, que ya la hemos visto en el canal Y ahora se merece un buen sistema de sonido para grabar entrevistas Porque aquí en casa tengo el micro de Snowball, que se oye muy bien Pero cuando sales fuera necesitas una fuente de grabación de sonido importante Vale, pues para eso, tengo una nueva adquisición Chan, 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 chan... Amazon otra vez Amazon.de otra vez Y os voy a enseñar el gadget que me he comprado Para hacer unas buenas entrevistas como toca Bueno, vamos a proceder a lo que es el unboxing Vale, voy a hacerlo esta vez así en horizontal Como si dijéramos, en vertical en la mesa Por aquí sale el paquete Que es lo importante Vale, no tenemos nada más Dejamos esto por aquí Y aquí tenemos el paquetito ¿Qué será? ¿Qué será? Pues como podré ser más o menos haber adivinado Se trata de... Un coche No, no es un coche Va a ser un coche Ay, qué nervios, qué nervios Joder, que me me destrozo esto Chan, chan... Una grabadora de voz Esto es una grabadora de voz, chicos Stereo Recording Graba en WMA MP3 Alta calidad Batería recargable Importante USB Grabación con un botón Y una pantalla LCD Vale Vamos a proceder A lo que es el unboxing Y esto es la propia grabadora en sí Fijaros qué chiquitina Mirad mi mano Y me hará grabadora lo chiquitina que es Y luego los accesorios que lleva Aquí podéis ver la caja Vale, simplemente una caja de imán Me gustan, me gustan las de imán Fíjate Hacen así Tac Ya está ¿Qué más llevará? Uy, se cae Vale, pues llevará Lleva una cosa muy curiosa Y esto es para grabar lo que es llamadas de teléfono Lleva el RJ11 Que es el cable telefónico que tenemos todos en casa Y este cable lo que hace es conectarse Al teléfono Uno al teléfono y otro a la grabadora Y entonces graba las conversaciones de voz de teléfono Pero bueno, ahí está Una cosa muy importante Micrófono de corbata Ahora iré sacando los componentes y os lo enseñaré Micrófono de corbata Para realmente hacer las entrevistas El USB Y unos cascos Para escuchar lo que grabas a la vez que graba Para ver Para escuchar lo que grabas, mejor dicho Y luego nada Simplemente un manual En un inglés perfecto Que poco a poco iré investigando Porque si no, no me va a dar tiempo La grabadora, como podéis ver Con su pantalla LCD Su botón de grabar Stop Pause Vamos a encenderla Ya se está encendiendo Y bueno, pues tiene los dos altavoces Uno aquí Perdón, micros Uno aquí y otro aquí Las dos entradas Cascos y microentrada de micrófono Salida y entrada Y luego tiene lo que es el USB Uepa Aquí Y básicamente ya está No pesa absolutamente nada O sea, no pesa nada, nada Vale Inicializando Ahora Vale Ahora estaría grabando ya la grabadora Como podéis ver Aunque no se enfoque muy bien Están contando los números Y ya estaría grabando Tan sencillo como eso Le puedes grabar desde aquí mismo O desde el propio micrófono de corbata Que es lo interesante Tú tienes un micrófono aquí puesto Puedes salvar lo que tú quieras Y luego la grabadora lo captará Ahora os voy a poner el sonido Como se ha grabado tal cual la grabadora Ahora estaría grabando ya la grabadora Como podéis ver Aunque no se enfoque muy bien Están enfocando Están contando los números Y ya estaría grabando Tan sencillo como eso Le puedes grabar desde aquí mismo O desde el propio micrófono de corbata Que es lo interesante Tú tienes un micrófono aquí puesto Puedes salvar lo que tú quieras Y luego la grabadora lo captará No tendría más historia O sea Habrá algunos parámetros para configurar Y poco más Es una grabadora súper chiquitina Que puedes tener en el bolsillo Entrevistar a la gente con el mismo micrófono Que aquí os lo voy a abrir Aquí está Esto es lo que se llama Micrófono de corbata O micrófono de solapa ¿Por qué? Bueno pues porque Lleva una pinza Lleva una pinza Que lo que vamos a hacer es Colgarlo en una parte de la camisa O de la camiseta O incluso en la mano Se graba así Y la otra parte es un jack Que va a la grabadora Aquí tenemos el micrófono de corbata Y luego un esto Si queréis comprar otro micrófono de corbata Perfecto Se sustituye este Por el que tenemos Por este O sea se sustituye El nuevo que compramos por este Porque la entrada es universal Y no hace falta nada más Con lo cual Puedes ir mejorando el equipo Por muy poquito dinero Y bueno chicos Pues esto ha sido Lo que es el vídeo de hoy Vídeo anuncio Para decir que voy al salón del manga Gracias a hitsbook.com Y la grabadora Este unboxing de la grabadora Que me va a ayudar A hacer una entrevista Porque la cámara y la luz La tengo Ya va a enfocar bien Un primer plano de una entrevista y tal Pero Como va a ser un recinto abierto Bueno cerrado Pero muy grande Con mucho ruido Gente, concursos Música Tal, tal, tal No se va a oír bien De hecho casi ni se va a oír Porque tengo experiencias previas Pero Con este micrófono de corbata Como se lo pondrán aquí directamente Para hablar La voz es directamente Lo que vamos a emitir en el vídeo Y bueno La semana que viene Tendréis el vídeo De lo que es el evento Lo grabaré sábado y domingo Seguramente O solo sábado Depende como Como vayan las cosas Y nos vemos en el siguiente vídeo Un beso Te ha molado el vídeo Vamos Suscríbete Música Música Gracias por ver el video.